Ahorita acabamos de lanzar el videoclip Ya está en MTV, MTV Hits, Latinoamérica y MTV Canal Convencional Estamos muy contentos por eso Estamos también a punto de cerrar unas fechas importantes Con una banda internacional que viene a hacer una pequeña gira al interior del país Y nada más, estamos terminando el disco y lanzarlo más al máximo en marzo Vamos a sacar un EP que todavía no sabemos qué nombre ponerle Pero las canciones ya están listas y un máximo en marzo sale Seguir promocionando el video que se llama No Quiero Que lo pueden encontrar en nuestra cuenta de YouTube LocomotorTV Y bueno, nada más eso, radio, prensa Para que mucha más gente pueda conocer nuestra música Pensando últimamente en hacer un cover de Arena Hash Me parece un grupo que, como que, chicos, siempre nos ha gustado mucho Y ojalá podamos hacerlo pronto Me parece una buena idea Hoy día nos estamos tocando en Mariangola Y hay una fecha en Guaral también, como dice Inno También con una banda internacional, una banda mexicana que se llama Alisson Así que estamos muy contentos por eso Gracias 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 Gracias